Amigos bienvenidos al unboxing de este día, si tenemos una edición especial de Funko Pop, está brutal, está maravilloso, extraordinaria, wow! Cuando los vi dije quiero todos, sacaron una colección de 10 figuras de Marvel, de los 10 años de Marvel, edición oro digamos Y miren aquí está la colección completa, ahí están las 10 figuras existentes, está Iron Man, Loki, Capitán América, Groot, Hulk, Black Widow, Thor, Gamora, Black Panther y Ant-Man Bueno pues ya vieron quienes son los consentidos ¿no? Básicamente, Vision nos vale queso, War Machine qué, ni me mencionan a Scarlet Witch y a Hawkeye y a Rocket y a todos ellos Ah mejor esta es la primera ronda nada más que han entregado, no lo sabemos, pero todo tiene una razón ¿por qué? Porque cada una de estas 10 figuras representa a una de las películas, por eso muchachos y ahorita lo van a ver Aquí de entrada pueden ver que dice Avengers Age of Ultron, esta representa a la segunda parte de los Vengadores y es el buen Hulk Es un diseño muy sencillo, pero lo hace elegante creo, aquí está el logotipo de los primeros 10 años de Marvel Studios Y no tiene tantos detalles, es totalmente flat, es dorado y nos muestra aquí a Hulk haciendo coraje como siempre Después tenemos la cajita de Capitán América y adivinen qué muchachos, aquí ya empieza a ser como la inconsistencia Porque miren, Age of Ultron otra vez, es de la película de la era de Ultron y ahí está el Capitán América, ahí están las mismas 10 figuras Y aquí está presente el Capi con su escudo, ahí les hicimos unas tomitas para que vean cada uno de los detalles de esta figura Y después por acá nos topamos a Groot, que representa, pues a quién van a creer, pues obviamente a Guardianes de la Galaxia parte 1 Aquí está el Funko y está la versión de Groot ya cuando, digamos que para el final Prácticamente es de la escena extra cuando Rocket rescata una pequeña ramita y ya la mete a la maceta Y ahí está el Groot apenas echando raíz, muy bonito, muy chistoso, muy popular últimamente entre los semáforos de la Ciudad de México y otras partes Y también tenemos al señor Loki, sí, el único villano, podríamos decirle, que aparece este antihéroe también que se convirtió Representando a Thor Ragnarok, porque ustedes recordarán que él es parte de los Revengers Ahí está Loki con su armadura, con los cuernos, el Trickster por excelencia, está presente con estas figuras También conseguí a el buen Iron Man, Iron Man está presente y él representa a Civil War Esta figura, esta armadura está basada en la versión de Mark, que apareció en Civil War Ahí está este Funko de oro también, para todos aquellos que les guste Otro que conseguí, pero estoy un poco decepcionado porque parece ser que viene roto o no sé ¿Qué le pasó? Se le dislocó el cuello a Black Widow, ¿qué te pasó Black Widow? Un personaje de los más sonados que va a aparecer en la nueva fase de las películas de Marvel Porque parece ser que le van a hacer una película individual Y esta, mira, representa a la era de Ultron Está curioso que se repita, ¿no? Esto me hace pensar que va a haber muchas más figuras de estas 10 que sacaron Yo de las 10 que ya sacaron o que ya anunciaron por lo menos aquí, tengo 6 Y curiosamente tengo las que están en orden De la 375 a la 380 Me falta la de Thor, la de Gamora, la de Black Panther y la de Antsman No sabemos si van a sacar más, pero miren, este vamos a abrirlo Nada más porque, híjoles, parece que me vino defectuoso Los otros ya lo saben, abrir un Funko Pop, pues a veces es delicado Entonces no lo quiero hacer, pero aquí vamos a abrir a Black Widow Y miren, hijos de su qué horror Si ustedes quieren ver cómo se ve un Funko Pop destruido Así es cómo se ve Maldita maldición ¿Qué les pasa? ¿Creen que me lo cambien? Acompáñenme a ver esta triste historia Esta es la triste realidad de el Funko Pop de Black Widow Vamos a hacer el unboxing de este otro Y tienen esta, mira Fíjense que deben de cuidarlos mucho Porque ya vieron que pues, o sea, si en su empaque se desarma Estos comparado con otros Funko que he tomado en mis manos Están mucho más ligeros y la cabeza es mucho más hueca de lo de costumbre Como lo pueden ver, lo único que une la cabeza con el cuello Es este plástico con una rebaba de pegamento Entonces digo, no es muy difícil reparar Pero sí es muy fácil que se te rompan Entonces sí, está súper, súper, súper delicado Así que por favor muchachos, si ustedes los van a abrir Trátenlos con mucho cuidado Porque pues podrían valer queso en cualquier momento Por dentro les ponen un fondo dorado también Para que se vea todavía más doradesco Y aquí está el buen Iron Man Se los digo, está súper delicado, güey Están de papel esto Así que tengan mucho cuidado cuando los abran O mejor, ni los abran Porque yo sé que muchos están diciendo en este momento Que estoy cometiendo un pecado Aquí está el buen Groot Está padre, este está bonito, güey Aquí tiene sus ramitas en la cholla En la cafecita y su matetita Es tan hermoso y tan tierno Ahora vamos con el buen Capi Que Steve Rogers Que el señor Chris Evans se despidió del personaje Diciendo, ah, ya terminamos de filmar Gracias por todo, ha sido un gran honor Gracias por el spoiler Gracias por decirnos que se va a morir el Capitán América Los que no lo quieren aceptar dicen No, no dijo eso Dijo que nada más que se despedía Este lo hicieron así como medio chubby Gordito y bonito Y finalmente el buen Hulk Aquí está Este tiene como que la cabeza más pesada Bueno, aquí está la familia de las figuras de colección Las figuras de oro De Funko Pop Tengan mucho cuidado Ya lo vimos La viuda negra no sobrevivió a este unboxing Ni siquiera sobrevivió el camino Pero díganme, ¿qué les parece? La neta sí los quiero todos Sí, sí están bonitos O sea, sí es como una colección que vale la pena Y que seguramente no se va a repetir en mucho tiempo Así que si ustedes lo pueden conseguir Qué cool Porque va a estar padre Que cuando la próxima vez que nos veamos Me regales uno de estos Y si no, los buscamos juntos por el mundo Yo soy Alex Montiel ¿Qué les parecieron? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Qué otros personajes hicieron falta? ¿Crees que vayan a sacar otras versiones De estos 10 años de Marvel? No lo sé Esta historia y este unboxing Tal vez continuará Yo soy Alex Montiel Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!